No estuvo presente, pero el sexo no ausente Deseos en el ambiente, marcada de un camino De aromas en tu cuerpo, del fino movimiento Tu seducción, mi excitación Tu seducción en mi habitación Tu seducción, mi excitación No estuvo presente, pero el sexo no ausente ¡Eh, eh, eh, eh! Muchísimas gracias.